Lo demuelen, lo demuelen y de acuerdo al plan 2020 le corresponderían 6 niveles de altura. Hay una licencia en julio que la inscribieron por 10 niveles más 2 órganos, pero en septiembre hay otra licencia de ampliación, entonces estamos solicitando a la autoridad de esos informes porque pues no sabemos si lo van a matar a 14, a 15, a 20 niveles, no sabemos, ¿verdad? Pero concretamente me refiero a que son ilegales porque transgreden la normatividad de los planes urbanos vigentes. Así es. Eso es un ejemplo. ¿El profesor Michel ya sabe de todo esto o apenas va a empezar un acercamiento? Bueno, yo creo que el profesor Michel es el primero que tiene que saber porque pues es el presidente municipal, ¿no? Y cuando se llevó a cabo la entrega a recepción y cuando ya le entregaron el documento porque ya lo debe de conocer, pues creo que es el primero el saber de que la ciudad pues se va a encontrar con la sorpresa de que va a tener cientos de permisos de edificios fuera de la norma. Te lo comento porque por experiencia que estamos teniendo, el filtro antes de que llegue la información con el profesor Luis Michel es Salvador Llamas, actualmente director del CEPAL y quien fue en su momento el encargado de la comisión de entrega a recepción entre la administración que dejó Jorge Quintero de MC y la que recibe Luis Michel. Por eso es el acotamiento, si ya hay un acercamiento con él o qué va a pasar en última instancia con el profesor, con el presidente municipal. Bueno, pues aquí Salvo Mayarte en su momento irá marcando la agenda para trabajar porque el propósito pues es poder trabajar de la mano ciudadanos y gobierno, ¿verdad? Así es. Independientemente de lo que nos mencionaba, ¿cuáles son las primeras acciones como grupo que van a tener, pero concretas, acciones concretas que van a hacer? Mira, una de las acciones principales es que se está buscando actualmente la reunión con el propio Michel, ya está solicitada en presidencia y estamos en espera a que nos pueda recibir. Sí, otra es, tenemos otro acercamiento hacia cuestiones de la Semarnat con Maravis Alvores, está planeada, desconocemos la fecha porque dependemos mucho del calendario de la Ciudad de México y también comenzaremos con activaciones referentes también al ciudadano porque nosotros no queremos pelear, vamos a pelear, si es necesario, pero queremos actuar de una manera normal, sin pelear, como marcar la ley, como seguir la ley, pero tenemos activaciones programadas en cuanto a la ciudadana porque hacemos labores comunitarias de apoyo al ciudadano, también en cuestiones del medio ambiente, porque estamos también trabajando con otras asociaciones, porque nosotros somos expertos en algunas áreas, pero por eso es el acercamiento a otras asociaciones que son más expertas en otras áreas en lo frente al medio ambiente, y eso es lo que está actualmente programado, pero estamos trabajando para estarles informando lo que viene en un futuro, y eso estaremos mentalizando. Bueno, nuestro amigo, nuestra incubación es genuina, yo llegué aquí hace 22 años y me encantó verla, me encantaron sus montañas, su mar, el estadino, me encantó el sabor al pueblo, desafortunadamente, y esa es una de las razones por las que yo me uno a este grupo, porque yo, desde hace que me entró a San Luis, soy empresario, soy empresario como muchos de ustedes aquí, y mi oficio requiere del turista, del turista que viene y que le encanta Vallarta, y que se enamora de Vallarta porque cree que es mágico, y yo lo considero mágico, por eso estoy aquí, y invierte miles y millones de dólares en propiedades aquí en la zona, y me estoy muy preocupado, porque desde hace 22 años yo vendo propiedades de alto nivel, y esos clientes que yo tengo desde entonces, y que aún conservo, sus propiedades que pagaron varios millones de dólares, hoy en día, si los servicios colapsan, su propiedad puede valer nada, y lo que venga después no va a valer nada, y esa es la parte que a mí me preocupa en la parte empresarial, y en la parte emocional, como ser humano, como padre, como bien, yo llegué aquí hace mis dos años, me casé aquí, tengo dos hijos, y Puerto Vallarta, y se escuchaban, mis voces de familia, mis voces para la salvada, y esto hace que mi sentimiento por esta tierra, se arraigue de tal manera, ¿en qué futuro le voy a dejar a mis hijos? Si están destruyendo las montañas, si están destruyendo todo, si están destruyendo todo, y estamos haciendo lo que dicen mis compañeros, poniendo un edificio, donde solo había una casa, donde solo había cuatro baños, eso, obviamente, cada vez se va ampliando más, el vecino quiere hacer lo que el otro vecino, y sigue así sucesivamente, entonces, vamos multiplicando 60 veces, 60 baños, 60 servicios, muchas veces en la misma cuadra, esa es la parte que a mí me preocupa, y esa es la parte en la que yo estoy muy motivado a participar con el Consejo Vallarta, porque eso es lo que ellos están buscando, cómo cuidar el futuro de Vallarta, eso es lo que me preocupa, gracias. Bien, no sé si hay otra pregunta, también en Mauricio, acabamos de escuchar en este momento, uno de los expositores, que solamente en el mes de septiembre de este año, cuando gobernaba Movimiento Ciudadano, con Jorge Quintero, se otorgaron 55 permisos para construcción, que están de dudosa procedencia, de dudosa regularidad, y esto, bueno, pues es importante, porque este grupo estará trabajando con Luis Michel, para que se presenten los actos legales correspondientes, si se comprueba y se demuestra, que hay irregularidad en este tipo de construcciones, esto en Puerto Vallarta, en algunas colonias, principalmente Emiliano Zapata, 55 permisos en un solo mes, en el mes de salida del gobierno de MC, porque ya en octubre entró Morena con Luis Michel, estaremos atentos, gracias, gracias, muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira, en Noticias PB, noticiaspb.com. El desarrollador lo está poniendo en pensión.